Cien Palabras, Tuxtla Gutiérrez. Tipas, camiones o contenedores improvisados e incluso ante la vista de las autoridades fronterizas, el combustible entra sin las mayores complicaciones. Se trata de gasolina que termina siendo comercializada en expendios como el de Mazapa de Madero a litros 4 o 5 pesos más baratos que en las gasolineras reguladas. Es un negocio ilícito que hoy mantiene al borde de la quiebra alrededor del 40% de las gasolineras en la región fronteriza y ha provocado el despido de alrededor de 500 empleados. Pero sobre todo, es un asunto que mantiene en elevado riesgo a miles de habitantes y automovilistas que hoy viven al filo de la navaja debido a la ambiciosa irresponsabilidad propia o ajena. Así las cosas. ¡Gracias!